Hola, este video trata sobre cómo no perder, guardar, hacer copias de seguridad o recuperar archivos perdidos de Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y Corel Draw. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y Corel Draw son software muy confiables, pero al igual que otros programas son propensos a fallas y errores que no necesariamente dependen de los programas en sí. Esto a menudo conduce a la pérdida del archivo en el que se estaba trabajando. ¿Cómo protegerse contra tal pérdida o restaurar un archivo ya perdido? Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y Corel Draw es lo que veremos en este video. Amigos, si necesitan recuperar datos eliminados, o ver o restaurar el historial de borrado del navegador de internet, los programas de Headman Software los ayudarán con esto. Vayan al sitio usando el enlace de la descripción, descarguen e instalen el programa requerido de forma gratuita y ejecuten el análisis del disco. Las utilidades mostrarán los datos disponibles para su recuperación y podrán verlos y recuperarlos. En nuestro canal y blog encontrarán la solución a cualquier problema, desde instalar el sistema, configurarlo y solucionar los problemas y errores que surjan, hasta terminar por optimizar el funcionamiento de los dispositivos móviles. Nuestros expertos estarán encantados de responder a sus preguntas en los comentarios de videos o artículos. Comencemos con el líder del mercado en herramientas comerciales de edición de mapas de bits y el producto más famoso de Adobe, Photoshop. Cuando comenzamos a usarlo debemos comprender que no podemos evitar un error o falla del software, pero podemos prepararnos para ello con anticipación. El archivo se puede guardar con regularidad seleccionando en el menú archivo guardar o presionando el atajo de teclados control más S. Pero sería más correcto configurar la función de autoguardado de Photoshop. Para habilitar la configuración de esta función abramos Adobe Photoshop, vayamos al menú editar configuración manejo de archivos. En la ventana que se abre marcamos las casillas junto a guardar en segundo plano y guardar información de recuperación automáticamente. Y también establezcamos el periodo de tiempo deseado. La función guardar en segundo plano permitirá que el programa se guarde automáticamente en segundo plano sin interrumpir el trabajo del usuario. De forma predeterminada, si habilitamos esta función, el tiempo de guardado automático se establecerá cada 10 minutos, pero se puede hacer mucho trabajo en 10 minutos. Por lo tanto, es mejor establecer el valor mínimo permitido. 5 minutos. Si la función de autoguardado está configurada correctamente al abrir Adobe Photoshop, después de un bloqueo o la congelación del programa, debería ofrecer restaurar la última versión del archivo de autoguardado o simplemente abrir el archivo autoguardado en paralelo con el de apertura. Pero a menudo, por alguna razón, esto no sucede. En este caso, vayamos a la carpeta en unidad C, donde Photoshop guarda versiones de documentos para la recuperación automática en formato PSB. Este es el mismo archivo PSD que admite archivos grandes y se pueden abrir con Photoshop. Esta carpeta se puede encontrar en la siguiente ruta, c dos puntos slash usuarios slash nombre de usuario slash app data slash rooming slash adobe slash adobe photoshop y slash recovery. Vayamos a él y encontraremos un archivo PSB para restaurar la última versión guardada automáticamente del archivo de adobe photoshop. Si elegimos ordenar los archivos por una tabla, podemos ver la hora de creación de cada archivo guardado automáticamente. Ahora sobre Adobe Illustrator. Trabajar con gráficos vectoriales en Adobe Illustrator es un proceso largo y laborioso. Por lo tanto, para aquellos casos en los que se ha trabajado una cierta cantidad de tiempo con la ilustración, que resulta que no es exactamente lo que el diseñador quería lograr. El programa tiene una función para devolver la última versión guardada. Para usarlo, simplemente vayamos al menú archivo restaurar. Como resultado de la restauración, la imagen volverá al estado de la última vez que se guardó. Todos los cambios realizados después de esto se cancelarán. Por analogía con photoshop, utilizando las herramientas integradas en adobe illustrator, el usuario tiene la capacidad de restaurar ilustraciones no guardadas en casos de fallas del programa o computador. Para poder utilizar esta función debe estar configurado. Para esto, vayamos a editar, preferencias, manejo de archivos y portapapeles. En la subsección opciones para guardar archivos del menú que se abre, especificamos la frecuencia de almacenamiento automático de datos para la recuperación de 30 segundos a 1 hora. Y la carpeta en donde guardarlos de forma predeterminada. Esta carpeta es una carpeta en el disco C. Ahora, en el caso de una falla del software o cierre inesperado de adobe illustrator, después de volver a abrir el programa, el programa restaurará todos los datos guardados automáticamente. El archivo de auto recuperación en sí tiene una extensión .aid y se ve así. Si por alguna razón, al abrir adobe illustrator, el programa no restaura la ilustración del archivo de datos guardados automáticamente, entonces dicho archivo puede iniciarse manualmente abriéndolo con adobe illustrator. En este caso, la restauración de la ilustración guardada automáticamente también ocurrirá normalmente. Mientras trabaja en CorelDRAW, también hay situaciones que hacen que el programa se bloquee. ¿Cómo evitar pérdidas en tales situaciones? Es por eso que CorelDRAW tiene una función de guardado automático. Para un funcionamiento más eficiente debemos configurarlo, es decir, establecer el intervalo y el lugar en el disco donde se escribirán las copias. Esta configuración está disponible en el menú instrumentos, parámetros, CorelDRAW, guardado. Naturalmente, cuanto más corto sea el intervalo de auto guardado, menos datos se perderán, en caso de falla. Sin embargo, no debe usarse en exceso. Después de todo, cada documento que se guarda lleva una cierta cantidad de tiempo. Y esta vez será más notorio cuando, cuan más grande sea el archivo. El periodo más óptimo es de 10 a 15 minutos. Y también especificamos la carpeta para los archivos de auto guardado. Después de un periodo de tiempo especificado, las copias automáticas de los formatos de archivo .cdr se guardan en la carpeta especificada. En caso de circunstancias imprevistas, en caso de cierre de emergencia del programa, siempre se puede volver al último auto guardado. Simplemente abramos la copia guardada automáticamente del archivo. Además, en la misma configuración, puede permitirse guardar copias de seguridad. Opción hacer una copia de seguridad del archivo original. Permite guardar la última versión del archivo antes de guardarlo. La copia de seguridad también ayuda con la recuperación de documentos. Si la función de auto guardado automático no se configuró en el momento de una falla del software o problemas inesperados que causaron la pérdida de un archivo de Adobe Photoshop, Adobe Illustrator o Corel Draw, entonces, para restaurarlo debemos usar un programa de recuperación de archivos que admita formatos para los formatos de archivos. No muchos programas nos ayudarán a recuperar estos formatos de archivos específicos. Si nuestras ilustraciones se pierden como resultado de una falla o por otras razones, podemos restaurarlas usando Headman Partition Recovery. Para esto, ejecutemos la utilidad y analicemos en el medio de almacenamiento en el que se guardaron las ilustraciones. Para restaurar las ilustraciones necesarias, arrastremoslas a la lista de recuperación o hagamos clic derecho en ellas. Y le damos clic en restaurar. Especifiquemos donde recuperar los archivos y hagamos clic en recuperar. Y listo, los archivos se han restaurado. Por cierto, podemos restaurar copias guardadas automáticamente de archivos de la misma manera, PSB, AID o CDR. Eso es todo. Dejen un me gusta y suscríbanse a nuestro canal si este video fue útil. Dejen sus preguntas en los comentarios. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.